Cuando vuelvo hacia el hogar El camino está tranquilo Es de noche y hay gran paz Tu recuerdo va conmigo Hace tiempo que marché Sin saber que iba buscando Ahora vuelvo yo hacia ti Mi silencio voy penando Vengo con miedo a ti Sin saber lo que habrás hecho Con mil recuerdos voy Para abrirte a ti mi pecho Cuando vuelvo hacia el hogar El camino está tranquilo Es de noche y hay gran paz Tu recuerdo va conmigo Vengo con miedo a ti Sin saber lo que habrás hecho Con mil recuerdos voy Para abrirte a ti mi pecho Hace tiempo que marché Sin saber que iba buscando Ahora vuelvo yo hacia el hogar Mi silencio voy penando Cuando vuelvo hacia el hogar Cuando vuelvo hacia el hogar El camino está tranquilo Es de noche y hay gran paz Tu recuerdo va conmigo Tu recuerdo va conmigo Como la luz del sol que nos calienta Eso eres tú Eso eres tú mi amor Haces que yo sienta Eres como una flor Eres tú mi amor Como un sueño fugaz Que lleno mi alma de inquietud Eres tú Quien da razón a mi vida Solo encantarme tú De esta manera Eres tú la ilusión Que yo vivir quisiera En mis noches sin ti Solo fue oscuridad Contigo amaneció Toda mi felicidad Por más Por más Por más Por más Que el sol No viniera Eres como una flor Eres tú Mi amor Como un sueño fugaz Que lleno mi alma de inquietud Eres tú Quien da razón a mi vida Just like the morning sun You wake up smiling Just like the morning sun Even when you're crying You're my beautiful girl You wear my dream And I've got you The only thing I wish Oh, so long Oh, Lord, so long You're the reason For me to carry on living Oh, yeah, yeah, yeah For me For me to carry on living You're my dream You're the reason Oh, so long You're the reason Not that you're